vamos a abrir excel en caso si te das cuenta no tenemos en este caso la ficha vamos a activar primero el complemento, tenemos distintas fichas que son las tradicionales hasta la ficha programador esta es la versión 2016 de excel tienes una ficha adicional que esta es la ficha personalizada donde tu puedes crear macros y poder asignarle también a la ficha este es un poco el manejo de macros nos ubicamos por acá en cualquier ficha le haces clic derecho y vas a ubicarte acá en la opción que dice personalizar las introducciones vamos a ubicar por acá personalizar las introducciones va a cargar la ventana de opciones de excel y de acá de las categorías que tu visualizas a tu lado izquierdo vas a hacer clic en la opción que dice complementos acá vamos a hacer un clic una vez que hacemos un clic acá vamos a encontrar en la parte inferior dice administrar dice complementos de excel ir y acá vamos a trabajar con el que se llama complementos con buscamos la opción acá complementos con y recién hacemos clic en el botón ir ya está vamos por acá y acá vamos a activar la herramienta power pivot en este caso en este caso a ver vamos a activarlo ya power pivot también tienes power view y tienes power map no no lo podemos activar aceptas personalizar lo que falta es que el mío no me he percatado y está desactivado mira acá en la parte inferior dice power pivot está bien debe estar activado y aparece la ficha también tenemos power view mira lo activo y debe aparecer ahora sí acá está mi herramienta power pivot está bien ahí está con el complemento